Hola, ¿cómo están? Elegir la ropa que nos gusta es también una forma de comunicar, de expresar, de decir a los demás cómo nos sentimos. No obstante, desde la moda esto puede verse afectado, ya que suelen haber intereses económicos e ideológicos de por medio que siempre están promocionando un cuerpo hegemónico. Con talles que no se adaptan al cuerpo real, con medidas de cuerpos de otros países, la exclusión repentina que esto produce, incluso desde la edad y la imposición de conformarse con lo que hay, afecta anímicamente a niños, niñas, hombres y mujeres. Es por eso que desde Periodismo Joven nos preguntamos por aquellos locales para diferentes corporalidades, ¿no? Y que de cierta manera rompen con lo preestablecido socialmente. También está relacionado con una pregunta que nos hemos hecho en varias oportunidades. A ver, ¿la moda es solamente para los cuerpos hegemónicos? Bueno, esa respuesta la vamos a tener de la palabra de nuestras entrevistadas, ¿no? Con la palabra de Candela Blanco, Carolina Navallo, Martina Reynoso y María de los Ángeles Díaz. Hola, mi nombre es Martina, soy dueño, soy trabajadora de este local, Lord Sexima de Falker, que prácticamente nació por una necesidad personal y también social, al saber que cuando tenía que salir a comprar un pantalón, una fremera, un short, era volver a comprar los de autoestima en mi casa, no encontrar lo que estaba buscando. Sí hay dificultades para que la gente encuentre ropa en su talle, porque no tenemos una ley de talles en la actualidad reglamentada para que los distintos comercios puedan ofrecer la cantidad de talles que el cuerpo de los argentinos necesitan. Sí, sí me parece una situación común. El hecho de no poder encontrar ropa adecuada para nuestro cuerpo, particularmente a mí, es algo que siempre me pasó por el hecho de tener un cuerpo gordo. Que es un poco de todo. Sí, la gente conoce esta problemática, sabe porque tiene primo, amigo, algún familiar o algún amigo con este problema de no encontrar ropa, pero se adaptan a lo que hay, ¿no? Justamente por eso la idea de mi local es poder traer prendas que estén acorde a mi edad, a si es joven, a si es adolescente. Pero yo creo que es una necesidad, es una obligación la apertura de casas con tallos grandes acá en la provincia. La marca Curvas XL nace, bueno, como les dije anteriormente, en el 2016 a través de una necesidad personal. Yo tenía una fiesta, no conseguía ropa para ponerme en esas fiestas en el lugar donde vivo, en Chilecito La Rioja, y confeccioné mi vestido. Lo que está de moda sí siempre fue, estuvo disponible solo para cierto tipo de cuerpos. Particularmente eso es algo que a mí siempre me ha molestado, el hecho de no poder comprarme una prenda de ropa que a mí me gustaba, porque solo venía en talle único o porque venía hasta el talle 3 y que el talle 3 es muy chico para mí. No solo la industria de la moda, sino los comercios son los que van generando estas tendencias y la fabricación de la ropa de moda lo hacen solamente en el talle único que estaría alrededor. El talle único anteriormente o en el pasado era un talle ML, en la actualidad pasa a ser un talle S, entonces son personas para que tienen 90, 60, 90 o muy poquitas diferencias en estas medidas que pueden vestirse a la moda con las prendas del momento. Es muy difícil poder encontrar prendas de moda en talles grandes, ¿no? Arriba de un doble XL. En cuanto al tema de la moda, yo nunca me he sentido identificada con las prendas que puedo encontrar en la Rioja, ya que todo lo disponible en talles grandes está destinado hacia personas adultas, hacia señoras. Y eso sigue sucediendo, aunque ahora hay muchísimas más marcas independientes que están trabajando con la moda para todos los cuerpos, los cuerpos hegemónicos. Eso es algo que se está intentando cambiar desde los activismos de la diversidad corporal, desde el activismo hordo también. Y también eliminar un poco esta idea de que no se necesita tener un cuerpo 90, 60, 90 o un cuerpo flaco para ponerse una bikini, un topcito, un shortcito. A partir de esto, que lleva la idea de mi vidriera, que representa a mi slogan, que sería Fuck Your Beauty Standard, que prácticamente es a la miércoles tus estándares belleza. Un importante mensaje nos dejó esta primera parte del informe, donde no debemos utilizar estándares de belleza impuestos, sino aceptar nuestro cuerpo. Es así que en esta segunda parte de este informe nos vamos a introducir un poco en lo que es la ley de talles. Esta ley de talles que fue sancionada en el año 2019 y que trajo un gran avance para la sociedad argentina. Y también de esta manera poder reflexionar si se habla de inclusión, de aceptación o de representación. Los dejamos con esta segunda parte de este informe. La ley de talles es una normativa que fue aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación. Fue impulsada por organizaciones y activistas de la diversidad corporal de todo el país. La idea que tiene la ley es poder crear un sistema único, unificado de identificación de talles de indumentaria, que eso se haría a través de un estudio que se hace a una gran parte de la población en la que se estudian sus corporalidades y se toman medidas estándar para poder crear una tabla de talles que sea utilizada por todas las marcas y así disminuir la dificultad de acceso que existe actualmente. Hoy por hoy tenemos una ley única de talles que ha sido sancionada en noviembre del 2019. Esta ley se ha planteado como premisa fundamental garantizar la no discriminación en las tiendas de venta de ropa y que los argentinos mayores de 12 años podamos todos acceder a prendas de vestir de medidas adecuadas que respondan a nuestras características físicas. El tema con la ley ahora es que no está siendo aplicada porque falta su reglamentación desde hace un año que fue promulgada, nunca se reglamentó, entonces no está siendo aplicada ni en la Rioja ni en ninguna otra provincia y eso es algo que se viene exigiendo desde las organizaciones y las activistas que impulsaron la ley. Estaba previsto que a noviembre de este año entrara en vigencia y tuviera su reglamentación. La situación de pandemia, la situación sanitaria por la que estamos atravesando ha hecho imposible que la ley entre en vigencia en los términos que estaba previsto. En la actualidad se está haciendo un estudio antropométrico para determinar cuál es el cuerpo de los argentinos para poder establecer una ley de talles nacional, que se necesita un estudio antropométrico para poder hacer la ley y hacer un testeo de 15.000 personas en las distintas regiones del país. Por el tema de la pandemia está un poco parado esta cuestión pero estamos deseosos de que esta ley se reglamente y podamos acceder todos a una tabla de talles en el territorio nacional para saber cuál es verdaderamente, si yo compro un talle XL, cuáles son las medidas en todas las marcas que quisiera comprar el producto en ese talle. A partir de que entre en vigencia la nueva norma, la nueva ley de talles, vamos a poder hacer el control, el seguimiento, la vigilancia, el cumplimiento de esta norma en todos los comercios de venta de indúmenes en talles. Este control de la norma, esta aplicación, va a estar a cargo de todas las direcciones y áreas de defensa del consumidor del país. Yo creo que el cuerpo gordo, la persona que tiene sobrepeso o que es gorda, no tiene que estar incluida en ningún lugar. Nosotros no tenemos que aceptar a nosotros mismos como somos y la sociedad y la comunidad tiene que aceptar el cuerpo del otro tal cual es y sin opinar tampoco sobre el cuerpo de la otra persona. Yo creo que no se trata de una cuestión de inclusión, porque a mí no me tienen que incluir en ningún lado, sino de aceptación y que las leyes sean parejos para todos porque vestirnos es un derecho. Entonces yo tengo el mismo derecho a otra persona que tiene el cuerpo hegemónico a vestirme y estar a la moda y no ponerme lo que encuentro, sino lo que verdaderamente me gusta. Es importante que tanto en las vidrieras, en los maniquís, como en las publicidades que vemos en la tele, en las redes sociales, en la calle, existan otras corporalidades para que exista representación. Si no existe representación siempre va a haber un sector de la sociedad que va a estar excluido y que es invisibilizado. Eso viene sucediendo con las corporalidades gordas o con otro tipo de corporalidades que salen, digamos, de los estándares de belleza que maneja y manejó siempre la industria de la moda. Si no existe esa representación, se da lugar a la discriminación, a la violencia y a un montón de problemas que afectan hasta el día de hoy a toda nuestra sociedad y particularmente a los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!